Efectivamente se acaba de homologar el acuerdo que realizó la defensa de Curuchet con Fiscalía en la cual se declaró culpable del delito establecido en el artículo 314 del Código Penal que es un delito complejo de homicidio culpable con resultado de dos muertes y en concurrencia formal con un delito de lesiones graves y un delito de lesiones personales a la pena de cuatro años y seis meses de penitenciaría, o sea de prisión efectiva con el descuento de la preventiva ya cumplida. Curuchet había sido imputado por un delito de todo lo eventual, dos homicidios y lesiones, cambió la carátula. Sí, es verdad, bueno, parte de la negociación fue esa, justamente cuando se llega a un acuerdo las dos partes ceden, una de las sesiones que hizo Fiscalía fue tipificarlo como culpable y no como doloso. ¿Y esto qué implica, doctor? En realidad, o sea, lo que cambia la carátula en cuanto a la pena aplicable se negoció en base al artículo 314 que fue el que yo siempre supuse que era el aplicable al caso, que establecía un mínimo de seis meses a ocho años. El artículo dice que ocho años se puede aplicar cuando hay resultado de más de un fallecido o un fallecido y lesionados. Bueno, en este caso calzaba justo, el artículo estaba descrito casi especialmente para este caso, para que se aplicara el máximo de eso, pero bueno, obviamente en una negociación el máximo no se aplica, sino una de las partes no va a acordar, es así. Además se tuvo en cuenta la primariedad absoluta de Curuchet y bueno, justamente el reconocer la culpa también es otro atenuante y en este caso fue así y se llegó a ese acuerdo que es un término medio de cuatro años y seis meses. ¿Con homicidio culposo puede haber disminución de la pena en el 2x1? No, disminución de la pena no. Sí, obviamente en la medida que se vaya cumpliendo la pena va a poder la defensa de Curuchet, llegado al momento y eventualmente, intentar aquellos beneficios que cualquier preso puede llegar a intentar una vez que se cumple la mitad de la pena o los tres cuartos de la pena. ¿Qué beneficios podría ser? Y salidas transitorias, libertad condicional, llegado al momento, pero digo, esos son beneficios que no son ajenos a nadie, ¿no? A cualquier persona que esté presa, o sea, no es negociable una pena sin acogerse a los beneficios llegado el momento, pero eso, bueno, dependerá de que efectivamente los defensores lo hagan y bueno, que haya cumplido con los requisitos que hay que cumplir para que esos beneficios se otorguen. ¿A qué localidad va? Bueno, la jueza justamente manifestaba que ella no tiene injerencia de a qué centro de reclusión mandarlo, eso es resorte del INR, pero en principio lo que se tiene entendido que iría a la cárcel de San José o en su defecto a Piedra de los Indios. ¿Están conformes ustedes con las víctimas con esta resultancia? Bueno, como dije de un principio, no pueden estar conformes nunca. Hay familiares de las víctimas aquí, a quienes también se les puede preguntar directamente. No están conformes porque, claro, la pérdida que han tenido es enorme y es irreparable. Pero bueno, digo, también eso se habló con ellos y dentro de lo que es nuestra justicia y las penas que hay, un cierto manto de tranquilidad esto le pone a la cosa porque, bueno, no deja de ser una prisión efectiva en un país en el que se pueden contar con los dedos de la mano sino las personas que han tenido accidentes de tránsito y están presas. ¿Hay lugar a algún pedido de reparación por parte de la víctima? Y bueno, lugar hay y sin duda eso sería ganable. El tema que hay que evaluar temas de solvencia y bueno, y de que la gente efectivamente quiera pasar por esos momentos dolorosos sin tener una garantía de que se llegue a buen puerto tampoco. ¡Gracias por ver el video!